y estenosis severa, yo sé que suena muy protocolar, pero ahora les voy a explicar más para que la gente entienda, es la arteria que comunica el corazón con el pulmón para llevar la sangre oxigenada, bueno, Gauti nació sin eso. Bien. Sí, entonces desde que tiene 15 días de vida se fueron operando para cambiar prótesis hasta que este año decidieron hacerle un tramplante parcial de corazón, no es total, sino es parcial el tramplante, además el recambio de otras partes que lamentablemente sí o sí tienen que ser plásticas, digamos que son prótesis y entre tantas cosas que pobrecito lo encontraron, Gauti presentó a raíz de tanta cantidad de anestesia una encefalopatía crónica no evolutiva que afectó sus miembros inferiores y tuvieron que ponerle unas prótesis de las cuales en las piernitas no funcionaron que son como unas botitas de las cuales no funcionaron, entonces ahora hay que volver a comprar esas botitas, llevan unas zapatillas ortopédicas que son traídas de Estados Unidos y bueno, así estamos. Son costosas, imagino. Muy costosas. Primero y principal, ¿cómo está Gauti de salud en este momento? Mirá, Gauti en este momento de la parte cardiológica bastante bien, podríamos decirlo, de la parte neurológica se está trabajando todo lo que es la rehabilitación o para poder ponerle las balbas, que son las prótesis esas que llevan las piernas y bueno, apareció otro problemita que hay que ir resolviendo, un problema en vaso Gauti, por tantas, queremos creer que por tantas cirugías Gauti presentó un pico de anemia muy grande, entonces están viendo y están resolviendo qué es lo que se hace Gauti está en Buenos Aires desde septiembre, con miras de que pueda llegar a volver para festejar, creo yo, Navidad y yo digo un poco más de vida porque tiene cuatro años y ya te digo, pasó por muchas cirugías, muchos tratamientos y nada, Elena no tiene muchas ganas de vivir. Juliana, ¿cómo están trabajando para conseguir el dinero necesario para comprar estas zapas ortopédicas? Aquí aparece un alias en pantalla. Sí, el alias de Gauti, para quien quiera ayudar, es congauti, con i... THI latina. THI latina.mp, nosotros también estamos haciendo, yo estoy en este momento radicada en la ciudad de San Benito, así que estamos haciendo con unas amigas acá feria americana todos los fines de semana para recaudar para Gauti, así que estamos viendo qué otras cosas más podemos hacer, las cuestiones están muy complejas económicamente porque mi hija y su pareja no están trabajando en este momento, entonces todo sale, lo que podemos juntar entre familia y amigos, así que... ¿Ellos están acompañando a Gauti en Buenos Aires? Ellos están desde septiembre con Gauti en Buenos Aires. Juliana, ¿cuánto necesitan reunir para las zapatillas ortopédicas? Mirá, las valvas, las que son las botitas de plástico que ustedes están viendo, salen alrededor de unos de cientos mil pesos, y las zapas ortopédicas es un precio en dólares, que la verdad que no, yo no lo estoy manejando bien al precio que es, pero sé que Cata cuando me llamó su mamá, o sea, mi hija, lloraba y me decía, mamá, ¿qué vamos a hacer? Tranquila, 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 seguir caminando como siempre y buscando la forma de poder generarle una mejor calidad de vida a Gauti. Seguramente la ayuda estará, Juliana, por más mínima que sea, toda ayuda será bienvenida, seguramente. Mirá, todo ayuda, ayuda al compartir, ayuda al visualizar en las redes sociales, porque bueno, nosotros, a ver, con Gauti, yo he viajado en muchas cirugías, yo estuve en todas sus cirugías, y Gauti, por ejemplo, cuando vos vas a tener que radicarte en otro lado, los chicos están en la casa de McDonald's, todo genera gasto, porque hay cosas que cubre la obra social, hay cosas que la obra social no cubre, parece chiste, pero... O sea, ustedes tienen, o sea, Gauti a través de sus padres tiene obra social, pero no le cubre esto. Hay cosas que no cubre la obra social, sí, exactamente, sí. Ok, ok. Y con un certificado de discapacidad en trámite. Bien, bien, perfecto. Así que te digo, viste todo, es la concientización también de la donación de órganos pediátricos, la concientización del dar sangre, el donar sangre, porque te digo, el día de la cirugía de Gauti nos pidieron 50 dores de sangre. Claro. En Buenos Aires. Y cómo haces si sos de otro lado. Entonces vos decís, ¿qué tengo que empezar a hacer? Entonces, bueno... Sí, la desesperación. Viste, gracias a, digo yo, al viejo que ya no está, pero hablamos con la gente de Vélez para que la gente fuera a donar. Se hablaron con un montón de lugares porque realmente nos pidieron 50 dores de sangre cuando Gauti ingresó a la cirugía y 50 dores después. Gauti ingresó a la cirugía a las 6 de la mañana y salió 10 y media de la noche de quirófano. Para quienes estén escuchando o viendo la nota, eso es allá de Alberto Pulga Ríos, por eso la menciona a Vélez Arfil. Juliana, muchísimas gracias, seguramente la ayuda se va a hacer presente y a partir de esta nota va a haber también otras situaciones que se generan en esta cadena solidaria, incluso por allí personas que estén vinculadas a este tipo de situaciones que pueden ser con cuestiones ortopédicas o médicas, y por ahí también se genera otra red de comunicación para tratar de encontrar la solución. Toda la ayuda es bienvenida. Yo siempre digo que uno cuando, esto es una cadena, entonces uno ayuda y va ayudando a otras personas y es así, no queda solo en Gauti. Juliana, gracias, un beso grande a Gauti y bueno, todo va a estar bien. Bueno, muchísimas gracias chicos y de verdad, muchísimas gracias al canal de siempre darnos un espacio para poder visualizar la historia de Gauti y que la gente es muy solidaria y siempre se agradece esa mano que se da. Gracias Juliana, hasta luego. Hasta luego chicos, muchas gracias. Juliana Ríos Moretti, abuela de Gauti que necesita esta ayuda. Allí estaba el aliento.